Hola, mi nombre es José Miguel Gómez y esto es Insight Financiero. En el día de hoy hablaremos de lo que es la Superintendencia de Valores y Seguro. La Superintendencia de Valores y Seguro depende del Ministerio de Hacienda y el Jefe Superior, que es el Superintendente de Valores y Seguro, lo designa el Presidente. Por lo tanto, es un puesto de tremenda importancia justamente para lo que es este país. La Superintendencia de Valores y Seguro, a diferencia de otras entidades estatales, tiene justamente personalidad jurídica y tiene patrimonio. Es decir, pesa dentro de lo que es el Estado y tiene la capacidad de poder ser un agente importante. Dentro de las entidades que son supervisadas tenemos la Sociedad Anónima, las compañías de seguro, la Bolsa de Valores de Intermediario, los fondos mutuos y administradoras, los que son las calificadoras de riesgo. Tenemos también lo que son los fondos de inversión en moneda extranjera y los fondos de inversión nacionales. La Superintendencia tiene dos funciones principales. Tiene los objetivos generales y los objetivos que son de tipo específico. El objetivo general, podríamos decir que es la transparencia del mercado, logrando justamente por medio de lo que es la información pública, que está justamente sin problema hábil a que usted, yo o cualquier persona pueda entrar en ella, disminuir también lo que es la simetría de información. Es decir, que lo que saben las empresas que están cotizando en bolsa o la empresa donde usted quiera invertir o donde usted quiera hacer valer su fondo de inversión, usted tenga la misma información que la empresa tiene. Facilitando justamente y acortando lo que es esta situación. Bueno, colaborar también con el conocimiento del inversionista, la educación del inversionista. Lo que son los objetivos estratégicos, la idea es reducir la brecha entre entidades nacionales e internacionales. Quiere decir que todo lo que esté en Chile se pueda homologar financieramente en extranjero y viceversa. Imponer también, ante los supervisados, normas de riesgo, solvencia y mercado. Dado que es importante de que se sienta, de que la superintendencia está encima, logrando un cierto nivel de importancia. También fortalecer lo que es la fe pública en el mercado de valores y seguros, a través de infracciones, sanciones e investigaciones. Lo que permite sentir la seguridad de que si alguna empresa hace algo que no es debido, le va a caer todo el peso a la ley. También cómo aumentar los conocimientos del inversionista, dado que es su derecho. Es su derecho como inversionista saber. Bueno, mi nombre es José Miguel Gómez y esto fue Insight Financiero. ¡Suscríbete al canal!